presentar el plan de movilidad de tráfico para esta semana santa 2024 como sabéis hemos tenido muchas reuniones con los distintas áreas implicadas en la celebración de la semana santa así como con la agrupación de cofradías y gracias a esas reuniones pues darle fruto este este plan que presentamos hoy que se presentó el día 18 en la junta local de seguridad y que hoy presentamos a los ciudadanos la vigencia de este plan comienza hoy día 22 de marzo y va a estar hasta el 1 de abril y costará tres fases que ahora de todas maneras el plan lo desarrollará el jefe de la policía local estas tres fases serán de montaje desarrollo y desmontaje el objetivo principal del plan de movilidad en la seguridad y el buen desarrollo de los desfiles profesionales toda la plantilla de policía local estará activa durante esta semana son 375 los servicios que se harán y además estarán como siempre apoyados por protección civil a los que desde aquí pues nuevamente le agradecemos siempre su colaboración desinteresada también estará como sabéis bueno policía nacional guardia civil también actuará en en destacar este año como novedad el centro de coordinación operativa que se ubicará en la dependencia de policía local y que estará integrado por un mando de la policía local un mando de policía nacional un mando de protección civil jefe del dispositivo sanitario un responsable de la agrupación de hermandades y el responsable del área de la concejalía o de cualquiera que estuviera implicado si ocurre cualquier cosa porque el objetivo de este de este centro es que si ocurre pues cualquier imprevisto de gravedad que todas las áreas puedan estar coordinadas para actuar en la mayor brevedad posible así mismo vamos a continuar como ya se hizo el año pasado con vías de evacuación que estará en distintos puntos de la carrera y bueno antes de darle la palabra al jefe de policía local sí quiero hacer hincapié en que se sigan todas las recomendaciones por parte de policía porque creo que siguiéndolas todas vamos a tener una base en más fácil trabajar y seguramente la seguridad va a estar mejor por eso todos los ciudadanos sobre todo a los que vienen de fuera que muchas cosas no la sabe que pregunten si sin ninguna molestia que estamos para eso y creo que eso va a contribuir al buen desarrollo de los desfiles procesos de gales la semana santa de que se va a celebrar en nuestra en nuestra ciudad de linares se procede por parte de policía local a la elaboración y desarrollo del plan de movilidad de tráfico que se trata de proporcionar un marco legal con las medidas especiales de ordenación del tráfico rodado y peatonal necesaria para facilitar todas las infraestructuras requeridas para esta semana santa fruto de esto han sido diversas las reuniones que se han marcado con diversos colectivos tanto la agrupación de cofradías las distintas áreas del ayuntamiento que desde aquí agradezco a todos los a todos los trabajadores de esta área de cultura de obra y sobre todo también los compañeros de policía local que han desarrollado también todos los planes y a los agentes que son los que se van a encargar de la realización de este plan de movilidad de tráfico también agradecer también a los servicios de emergencia y a bomberos de linares dentro de los objetivos dentro de los objetivos que se que se encuadran es sobre todo lo que ha dicho la concejala garantizar el desmontaje y perdón el montaje de montaje de la infraestructura y el desarrollo de los desfiles profesionales adoptando medidas de tráfico y señalización necesarias para que los itinerarios por donde discurren los desfiles profesionales se encuentren libres de obstáculos y en las zonas de influencia se logre se logre la mayor fluidez del tráfico procediendo también a los desvíos y cortes de tráfico también y previendo de que hubiera que realizar por parte de las hermandades modificación de los itinerarios tenerlo también previsto también con este plan garantizamos también la seguridad de los ciudadanos asistentes a los desfiles profesionales y en la carrera oficial fruto de esto también lo que ha dicho la señora concejala lo que es que va a tener un plan dentro dentro de este plan va a haber puntos de evacuación tanto en la tribuna como también en los lugares de salida de las hermandades y puntos de influencia de cada hermandad donde va a estar los miembros de la agrupación de voluntarios de protección civil y sobre todo también donde va este año vamos a tener también jueves y viernes santos servicios médicos lo que es con una ambulancia en la zona centro para evacuar en posibilidad de que hubiera cualquier persona que sufriera cualquier tipo de lesión también dentro de este plan que está también elaborado también junto con con no sin olvidarnos de que la vida en linares sigue estando vamos a tener mantener también lo que son los servicios ordinarios de lo que es la policía local y lo que son la semana santa la vamos a realizar por cada cada hermandad va a ser un dispositivo específico con un evento marcado dentro de este programa también desde aquí lo que es también marcamos también toda la zona de venta ambulante que se puede dar lo que y sobre todo lo que son la todas las reacciones de establecimientos públicos también que se están dando y sobre todo también indicar que también los establecimientos los establecimientos consta también de dos horas de ampliación del horario de del horario del horario de cierre en la noche y que está autorizado en la en la tanto en la madrugada del 27 al 28 y del 28 al 29 en dos horas también contamos dentro de este plan con la colaboración y coordinación tanto con policía nacional como ha dicho la concejala y sobre todo con guardia civil para el acceso a la ciudad de linares con policía autonómica para abordar las competencias de en materia de establecimientos públicos pero la más importante sin duda alguna es con policía nacional dentro del área de seguridad ciudadana de ayudarnos lo que hay y colaborar y a unar sinergias para lo que es la el buen desarrollo de este plan las distintas fases que lleva el plan de movilidad de tráfico pues bueno comenzaron lo que es con la comenzado lo que es en el día de hoy ayer ya se introdujo lo que es la primera parte con la fase de montaje de las diversas estructuras que la componen también estamos teniendo lo que es incidencia lo que aparte de que la zona centro también diversos en diversas zonas donde ya van ubicándose lo que son las retiradas de mobiliario urbano la fase de desarrollo que como bien sabéis desde el día 24 al día 31 con sobre todo en la zona centro con la máxima influencia de la carrera oficial y las modificaciones que ha habido este año marcándolo dentro de la de la parte de la seguridad que tenemos que dotar a todos los ciudadanos y ahora todos los los miembros que forman los desfiles profesionales y la fase de montaje que será durante el día 1 y 2 de abril donde se toda la estructura utilizada se van a retirar de la vía pública luego también indicaros también que este año igual que en años anteriores con relación a lo que son servicios servicios urbanos también tenemos lo que es retirada de lo que son contenedores de basura durante durante lo que son los desfiles profesionales para supuesta su colocación en otros lugares desde aquí damos damos también información de que en redes sociales de policía local se va a dar conocimiento de los tres días y la retirada de los de los distintos contenedores donde se van a ubicar también vamos a utilizar las redes sociales de policía local para que tengan conocimiento de para que tengan conocimiento de toda la parte de de las modificaciones que va a haber también con transporte urbano con el uso de de la ampliación tanto el jueves y viernes santo de hasta la una de la madrugada de del servicio de bus especial que va a trasladar lo que son a todos los ciudadanos que así lo deseen para evitar de recoger y utilizar el vehículo particular igualmente esto va a tener también inclusión también con tanto en la estación de la albaeza como como aquí en linares con relación al servicio de taxi también que se va a modificar lo que son también las algunas paradas por el paso de hermandades y sobre todo lo más importante también que es para lo que son los ciudadanos que no visiten a la ciudad linares como en años anteriores vamos a repetir el uso de los estacionamientos disuasorios así como el el uso también de los parking públicos existentes pero ampliamos lo que es por si hubiera necesidad que consideramos igual que el año pasado hubo una gran demanda de los parking públicos y que hubo que y que la utilización de los parking disuasorios de los estacionamientos disuasorios que nos llevó a un casi marcar los días de jueves y viernes santo con casi un completo en ambos en ambos espacios tanto en los disuasorios como en los parking públicos y luego además que es lo más importante de este año y novedad que consideramos que el centro de coordinación un cecop donde en el caso de cualquier tipo de incidencia de que sea de extremada gravedad se va a instaurar lo que es tanto en la dependencia de policía local contando con miembros de tanto de policía nacional policía local del servicio de emergencia agrupación de voluntarios y sobre todo también lo más importante con agrupación de cofradía en caso que tuviera que ver con alguna hermandad o y sobre todo también en caso de que tuviera cualquier tipo de incidencia con mobiliario o lo que sea o cualquier tipo de acción con personal también de de la del área competente el plan de movilidad tiene también se va a desarrollar desde este día desde desde este hoy día 22 va a tener un total de aproximadamente de 375 servicios que van a desarrollar los agentes de policía local y a los cuales como he dicho anteriormente agradezco su predisposición y su gran labor que que realiza que las ofrezca en la実 Nikki consiste en utilizar un total de felicidad y su granItalia